Con mucho amor y con mucha gratitud para ustedes, vamos a recordar la vega Maestro Borrera Yo creí en tus palabras, en tus besos, para mí no había nada más que él Yo creí en mi lugar, en toda mi vida, y por mí me acabó Dios, perdón de ti Aunque eres la gracia, no me dirá, por el hombre que me giro para ti Sé que tú, estén las olas, llegaste a ti A romper, por mi silencio, y mi soledad A ver si hay quererte, no puedo negarlo, sin saber que esto me hacía tanto mal Y por eso he decidido a romperlo, sufriré pero será mejor vida ¡Vente! 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 Yo ya nací así, dormí más fuerte, por mí no serás nunca perdida ¡Vente! ¡Vente! Yo no sé convivir con la mentira No quiero una ilusión que sea prohibida Prefiero ser el tonto que antes fui ¡Vente! 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 ¿Por 메�ouk me ayuda a bailar las nichtas? Nadie Esa es la congelar Y sé que tú fuiste la sombra en Alba A romper por mi silencio y mi soledad Aprendí a querer que no puedo alejar Saber que esto me hacía tanto mal